Ahora que vamos a hablar de los grandes amores de la historia, específicamente Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, yo creo que es muy importante entender el contexto universitario que vivieron ambos. Entonces voy a comenzar a platicar sobre esto. Yo no soy experto en nada. De alguna manera me he dedicado a tratar de estudiar, pero creo que precisamente una de mis ventajas competitivas, y aquí en la universidad hablamos mucho de ventajas competitivas, es el hecho de ser más que un especialista, un generalista. Y entonces esto me permite a mí tratar de reunir la información que hay y acomodarla de alguna manera y de esa manera quizá sacar alguna idea nueva, que es lo que me parece importante de nuestra capacidad de pensar, de razonar, de planear y de dar algo, un valor, un nuevo valor. Sobre todo ahora que, por ejemplo, existe el chat GPT, que seguramente ustedes han oído y que ustedes han trabajado. El chat GPT es un avance impresionante de inteligencia artificial. De hecho, yo tengo un mes y medio más o menos de estar utilizándolo y es verdaderamente fascinante. Pero le falta algo, le falta esa capacidad de relacionar unas cosas con otras y sacar una idea nueva, innovar. Y todo esto, de alguna manera, se me ha pegado aquí en los años que tengo en la Universidad Marroquín. Es decir, estas ideas, hace 15 años, antes de que yo llegara aquí como profesor invitado, pues probablemente yo tenía otras ideas. Se mencionó que yo he trabajado en México, en dos centros de investigación, centros de pensamiento, think tanks. Uno se llama Centro Internacional para el Desarrollo, SIDAC, y el otro se llamaba o se llama Centro Internacional Lucas Alamán para el Crecimiento Económico. Total. Y en eso, básicamente, la idea, el propósito de esos centros de pensamiento es pensar y es tratar de crear ideas nuevas. Entonces, yo aquí, en esta oportunidad, voy a tratar de hablar de algunas ideas que me parecen nuevas cuando se relacionan. Entonces, voy a comenzar. Básicamente, la biografía. La biografía de estos dos personajes. Por un lado, Oscar Wilde nació en Dublín en 1854. Su padre fue un cirujano y escritor muy respetado. Su madre era poeta. Wilde asistió al colegio de la Trinidad, Trinity College, en Dublín, y después al colegio de Magdalene College, en Oxford, donde se graduó con honores. Wilde ya estaba publicando poesía durante sus años universitarios y era conocido por ser excepcionalmente ingenioso. De hecho, se hizo famoso con sus obras de teatro, donde eran obras que hacían reír a la gente. La importancia de llamarse Ernesto, aunque creo que es una mala traducción, pero al final de cuentas es como se conoce en español. Se convirtió Wilde en defensor del esteticismo y argumentó a favor del arte por el arte. Una posición filosófica que guió su escritura a lo largo de su vida. Quizá la obra más conocida, además de esta de la importancia de llamarse Ernesto, es la del retrato de Dorian Gray, que es una novela interesante que él escribió. Y quizá la otra obra famosa, pero esta de alguna manera muy grave, es quizá su carta desde la prisión de Riding, de Profundis, que voy a hablar un poco más tarde de eso. Era extraordinariamente alto, se distinguía por usar sacos de terciopelo, de hecho dicen que usaba un clavel verde en el ojal, y por otro lado usaba sacos de terciopelo, calcetines o medias de seda. En cierta forma, su figura pública era la de un dandy decimonónico. Dandy, de alguna manera, se ponía o se puso de modo con Lord Byron, allá a principios del siglo XIX, y quizá tenía que ver también con esta figura realmente que inicia todo el movimiento romántico, que es las cuitas de Werther, de Goethe. Que usaba también pantalones amarillos, estoy hablando de Werther, pantalones amarillos, sacos de terciopelo verde, entonces, y de ahí salió un poco la idea del dandilismo. Y por otro lado, salió también la idea del romanticismo. Es decir, yo creo que Goethe es el inventor, entre comillas, del romanticismo. El romanticismo que en filosofía vamos a comenzar, o vamos a ver con Hegel, que es un filósofo romántico. Ahora, pero esta idea del romanticismo, yo creo que es muy importante tratar de desligarla de la idea esa de quizá del caballero medieval y la dama, etcétera, etcétera, o el famoso amor platónico también medieval. Y yo creo que hay que, de alguna manera, entender que el romanticismo, por un lado, es la respuesta al clasicismo. Y entonces, vamos a ver un poco sobre esto. En 1884, Wilde se casó con Constant Lloyd, con quien tuvo dos hijos. A pesar de su matrimonio, Oscar Wilde también tuvo varias aventuras con hombres, es decir, con personas de su mismo sexo. Yo creo que es importante, por ejemplo, entender que Wilde realmente todo lo que hizo, lo hizo en un periodo muy corto en su vida. Es decir, Wilde murió en el año 1900, a los 46 años de edad. Yo, por ejemplo, me imaginaba que Wilde había muerto mucho más viejo, pero no, a los 46 años yo lo veo como un jovencito. Por otro lado, el otro personaje de la historia esta es Lord Alfred Douglas, más conocido por su apodo, Bosi. Bosi fue un poeta inglés menor. Hoy en día se le recuerda principalmente por su relación con el poeta y dramaturgo irlandés, Oscar Wilde. Él, a pesar de que fue un poeta inglés menor, es muy interesante que en el siglo XIX hubo varios poetas muy importantes en Inglaterra. Por ejemplo, el más importante de estos poetas que salieron básicamente todos de la Universidad de Oxford fue Gerald Manley Hopkins, que en 1866 se convirtió al catolicismo. Esto simplemente lo planteo ahorita, porque tanto Wilde como Lord Alfred Douglas eran católicos. Wilde, de familia católica, Douglas o Bosi, de su madre era católica, era una poeta católica, aunque su padre no era católico. Su padre, es decir, era el marqués de Queensberry, el que estableció las reglas para el boxeo. Y debe haber sido, en ese sentido, quizá un hombre agresivo. Es decir, supongo que sabía boxear y que por eso estableció las reglas del boxeo. Entonces debe haber sido un hombre fuerte, agresivo y era miembro de la nobleza británica, era marqués, uno de los títulos importantes de la aristocracia inglesa. Por otro lado, Douglas nació en 1870. Siendo joven, Douglas estudió también en el Magdalene College de la Universidad de Oxford, el mismo college donde estudió Oscar Wilde. Douglas y Wilde se conocieron en 1891 a través del Lionel Johnson, un amigo en común. Douglas pronto se convirtió en el amante de Oscar Wilde y la relación inspiró textos literarios tanto de Douglas como de Wilde. El padre de Douglas, el marqués de Queensberry, desaprobaba en gran parte el interés de su hijo por las artes, así como su círculo de amigos. Aquí, en esta lámina, puse y quizás debería haber puesto algo diferente. Douglas pronto se convirtió en el amante de Oscar Wilde. Ahora, la idea es, ¿es correcto hablar de que Douglas, Alfred Douglas, era el amante de Oscar Wilde o es incorrecto? Esta es una pregunta que me hago porque un poco más adelante voy a plantear que quizás la relación era otra, pero la dejo ahorita por ahí. Lord Alfred Douglas era un esteta, superficial y divertido con sus amigos, se dice, y extremadamente guapo, según Oscar Wilde, un verdadero narciso. El narciso este mitológico, el muchacho que se ve en la fuente y se enamora de su misma imagen. Entonces, bueno, parecería como que efectivamente este muchacho, Douglas, Boussey, era un narciso. El escándalo. En 1895, Boussey fue de repente arrojado a los ojos del público debido a su conexión con Wilde. Y aquí está toda esa historia. Al papá no le gustaba la relación con Oscar Wilde, porque Oscar Wilde tenía fama, era ya un escritor famoso, tenía fama de ser una persona de manga ancha, que podía tener amigos, amigos con derecho o no, y que ahora el papá de Boussey se da cuenta de que Boussey, que tiene 21 años de edad, anda de muy amigo con un hombre de 37, 16 años de diferencia. Entonces, el padre, el marqués de Queensbury, de alguna manera decide demandar a Oscar Wilde. Y por otro lado, Wilde decide contrademandar al marqués de Queensbury. Y entonces ahí se va a hacer un problema legal terrible. Todo el mundo cree que el error de Wilde fue contrademandar al marqués de Queensbury. Porque el marqués de Queensbury simplemente lo había acusado, pero era básicamente una acusación que ni tenía pruebas, ni tenía ninguna... Es decir, lo único era que la gente hablara de Oscar Wilde y que su hijo y Oscar Wilde se separaran. Pero Wilde se siente ofendido por la demanda y contrademanda al marqués de Queensbury. Y entonces llegan a juicio y entonces aparece, digamos, la conducta de Wilde que efectivamente daba o podía dar de qué hablar. Entonces, básicamente pasa a los medios de la prensa, todo el mundo se entera de esto. Oscar Wilde fue juzgado y condenado por sodomía e indecencia grave. Es importante saber que en Inglaterra hasta 1967 la homosexualidad era ilegal y era penada. Oscar Wilde una vez que es acusado de sodomía y acciones indecentes y que es condenado tiene que ir a la cárcel y tiene que hacer trabajos forzados. Entonces, es una situación grave. Esto convierte en 1895. Wilde y Bozzi siguieron siendo cercanos después de que Wilde fuera liberado de prisión, aunque su relación siguió siendo compleja y muy tensa. La relación entre Oscar Wilde y Lord Alvarez Douglas fue contenciosa. Wilde encontró a Douglas hermoso y convincente, pero también exigente y con derechos. Aunque eran amantes según su mutua admisión, los detalles de su relación siguen siendo poco claros, ya que algunos actos homoeróticos eran ilegales en ese momento y otros no. Entonces, no sabemos exactamente cómo era la relación entre ambos. Lo que sabemos es que a Wilde lo acusó el padre, el marqués de Queensberry, por sodomía, que era un delito desde el siglo XVI en Inglaterra. Y actos indecentes. El contexto, la escuela. Ambos personajes fueron formados en su infancia, en las escuelas públicas de la tradición británica. Esto es interesante porque, por ejemplo, aquí en Guatemala y en México, la escuela pública es lo contrario de la escuela privada. Esta es una universidad privada, la Universidad de San Carlos es una universidad pública. En México, la UNAM es una universidad pública, la Ibero es una universidad privada. Bueno, en Inglaterra parece ser que es al revés. Las escuelas públicas son privadas. y las escuelas no sé, de otro tipo, no sé si serán privadas, es decir, no son privadas obviamente, son sostenidas por el Estado. Ahora, las escuelas públicas. Las escuelas públicas en Inglaterra, por ejemplo, quizá la más famosa es Eton, otra escuela famosa es Rugby, y son escuelas muy interesantes. Casi todas ellas fundadas en el siglo XVI o siglo XV, son escuelas con una tradición ya muy grande, fundadas 300, 400, 500 años antes de la época de Wilde y de Lord Alfred Douglas, que todavía no han considerado el método que estableció en la educación Juan Bautista de la Sal. ¿Por qué menciono a Juan Bautista de la Sal? Las escuelas lasallistas, creo que así, no sé si aquí en Guatemala las conocen por lasallistas o lasallistas. Bueno, Juan Bautista de la Sal allí en el siglo XVII, él pensó que una mejor manera de educar a los muchachos era establecer clases. Y entonces había la clase de primer año, de segundo año, de tercer año, etcétera, etcétera, y en la clase de primer año iban a estar los niños que tenían siete u ocho años. En la clase de segundo, los de nueve o diez años, etcétera, etcétera. Es decir, clasificó a los estudiantes y los iba a enseñar por clase. Esto es muy interesante. Seguramente ustedes conocen a Michel Foucault. Michel Foucault, este filósofo francés que murió en los años ochentas, plantea que cada, es decir, que el mundo occidental ha venido pasando de un epistema, él le llama epistema, de una forma de pensar el mundo, de una Weltanschauung quizá diferente en los últimos 500 años. Y entonces habla de distintos epistemas. Por ejemplo, antes de 1700, el epistema que Michel Foucault plantea es el epistema analógico. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente en el epistema o la forma de considerar el mundo, las relaciones del mundo antes del siglo XVII era en términos de analogía. Lo que pasa en la tierra tiene su analogía o su análogo en el cielo. Entonces, esto explicaría, según Michel Foucault, por qué cuando nace Jesús aparece la estrella de Belén. ¿Por qué cuando nace Alejandro de Macedonia aparece también una estrella? ¿Por qué cuando se muere algún personaje en la tierra una estrella se apaga? Es decir, lo que pasa en la tierra sucede en el cielo y viceversa. Ok, el epistema analógico. En este epistema, por ejemplo, es muy interesante cómo ciertas cuestiones análogas se dan aquí también en la tierra. Por ejemplo, una amiga francesa de mi padre, ya cuando eran grandes los dos, le recomendaba a mi padre que comiera nueces. Las nueces son muy buenas, decía esta señora, para el cerebro. ¿Por qué? Por analogía. Las nueces parecen un pequeño cerebro. Entonces, en ese sentido, son buenas en ese epistema analógico. Bueno, el segundo epistema que maneja Michel Cucó es el epistema clasificatorio. Él considera que en el siglo XVII hay una revolución epistémica, una revolución científica, una revolución en la forma de ver el mundo y que ahora va a establecerse las clases. Y esto lo vemos tanto, por ejemplo, en los ejércitos como en las escuelas. Por ejemplo, en la guerra o en la revolución, en la guerra civil inglesa de 1650, más o menos, cuando le cortan la cabeza al rey Carlos I, Oliverio Cromwell, que es el jefe de las fuerzas parlamentarias, hay una batalla muy famosa, la batalla de Nazvi. La batalla de Nazvi, que fue entre las fuerzas del parlamento y las fuerzas realistas, las fuerzas del rey, Cromwell organizó sus hombres, su ejército, en términos de clases y peleó en esa batalla de Nazvi, que algunos consideran que es la primera batalla moderna en el mundo, usando la clase de artilleros, la clase de caballería, la clase de infantería. Luis XIV, más o menos en la misma época, 1600 y tantos, organiza también el ejército francés en términos de clases. y Juan Bautista de la Salle como educador inventa el sistema de educación por clases, que todavía tenemos. Yo entré a primer año cuando tenía siete, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema, el epistema clasificatorio. Después nos plantearía, digamos, otros epistemas, que sería el epistema histórico, que sería en el siglo XVIII, XIX, y finalmente, no lo menciona Foucault, eso fue un invento mío, bueno, no un invento, una idea que yo tuve, que estaríamos ahora viviendo en el epistema administrativo. Todo se puede administrar. Se puede administrar la vida, se puede administrar el turismo, se puede administrar todo. Ok, pero volviendo a la escuela, entonces, en el sistema inglés, o en el sistema británico de escuelas públicas, resulta que todavía no han llegado al sistema de la sal, o de la sal, sino que tienen ahí todavía el sistema educativo pre-lasallista, es decir, no están por clase. La escuela tiene un director, un encargado de estudiantes, le podríamos llamar un prefecto de estudiantes, que son las autoridades formales, pero abajo de ellos están los estudiantes y son los estudiantes de 14 o 15 o 16 años los que, de alguna manera, cuidan y gobiernan a los estudiantes inferiores. Esta era una forma en que los jesuitas también enseñaban en el siglo XVI, es decir, los estudiantes superiores vigilaban, gobernaban, enseñaban a los estudiantes inferiores. Las escuelas públicas británicas además eran unisex, es decir, no había muchachas, eran puros muchachos. Ok, y entonces, pues, había toda una serie de situaciones, es decir, eran muchachos adolescentes y entonces había situaciones, llamémosle situaciones. Ahora, la Universidad de Oxford, donde tanto Wild como Douglas estudiaron, fue la sede del llamado Movimiento de Oxford. Esto es muy importante porque aquí, en la Universidad de Oxford, se da este movimiento que básicamente es una respuesta a la crisis que tenía la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, la Iglesia que está gobernada por el rey o la reina como cabeza de la Iglesia y por el arzobispo de Canterbury. Y los distintos obispos y arzobispos que existen. Y que la Iglesia está de Inglaterra, todos sabemos que se separó de la Iglesia católica en el siglo XVI cuando Enrique VIII decidió separarse de su esposa Catalina y casarse con Ana Bolena. Entonces, se separó porque fue una situación complicada políticamente. Catalina era tía de Carlos, el emperador de Alemania y el rey de España. Entonces, no era solamente una cuestión religiosa la separación, sino era una cuestión política. El Papa no acepta la separación y Enrique se separa y entonces forma la Iglesia de Inglaterra. Pero la Iglesia de Inglaterra había venido sufriendo toda una serie de cambios, toda una serie de cambios que tenían que ver por un lado con la secularización que se había venido dando en el tiempo en el siglo XIX la Iglesia de Inglaterra estaba perdiendo fieles, como ahora casi todas las iglesias están perdiendo fieles, pero en el movimiento de Oxford básicamente tratan de restablecer a la Iglesia de Inglaterra en su forma original. Es decir, básicamente seguirían siendo católicos, pero ya no obedeciendo al Papa. A mí me ha tocado asistir un par de bodas en la Iglesia de Inglaterra y para mí no hay diferencia entre una boda católica y una boda anglicana, básicamente todo es igual. Bueno, pero en el siglo XIX para 1830 un grupo de jóvenes en Oxford decide que quieren hacer que la Iglesia de Inglaterra se renueve acercándose a la visión católica de donde se separaron y que había venido perdiendo influencia en parte por el surgimiento de toda una serie de grupos o sectas o religiosas protestantes. Por ejemplo, los puritanos Oliverio Cromwell, pero no solamente eran los puritanos sino estaban los presbiterianos en Escocia, estaba toda una serie de gente o de grupos religiosos que querían espiritualizar la religión católica, la religión anglicana o lo que había sido la religión católica, espiritualizar. El movimiento de Oxford fue un movimiento religioso anglicano que tuvo lugar en la Universidad de Oxford en la década de 1830. También se le conoce como el movimiento tractariano debido a la publicación de una serie de panfletos o tractatos que defendían una interpretación más alta del anglicanismo. Los líderes del movimiento de Oxford buscaban restaurar la antigua liturgia y disciplina de la Iglesia de Inglaterra que habían sido abandonadas en gran medida en el siglo XVIII. También se buscaba enfatizar la continuidad de la Iglesia anglicana con la Iglesia católica anterior a la Reforma Protestante. Los principales líderes del movimiento de Oxford fueron John Henry Newman, Edward Bouverie Poussic y John Kevle. Newman en particular se convirtió en una figura clave del movimiento y más tarde se convirtió al catolicismo romano. De hecho, el Papa Francisco en el 2019 lo canonizó. ahora es John Henry Newman y es de alguna manera el patrón, bueno, no sé si se podrá llamar patrón, pero es el nombre que asumen todos o casi todos los centros de apoyo católico en las universidades americanas. En casi todas las universidades americanas hay un centro Newman que es un centro para apoyar a los muchachos católicos o a los que se quieren convertir al catolicismo. Ahora, John Henry Newman no solamente es el líder de este movimiento, él era anglicano, pero se convirtió al catolicismo porque y no solamente se convirtió al catolicismo, sino que él tomó las órdenes religiosas, se hizo sacerdote, el papa Pio IX lo hizo cardenal y participó en el concilio Vaticano primero. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas? El movimiento surgió en el contexto de un momento de crisis de la iglesia de Inglaterra que había perdido gran parte de su influencia y estaba enfrentando la creciente secularización de la sociedad. El movimiento de Oxford tuvo una estrecha relación con el catolicismo, aunque no fue un movimiento católico en sí mismo. Los líderes del movimiento como John Henry y Newman estaban influenciados por la teología y liturgia católica y buscaban recuperar muchos de los elementos de la tradición católica que habían sido abandonados por la iglesia anglicana. ¿Y cuáles eran estos? Bueno, la visión sacramental. Esto a mí me parece sumamente importante porque la visión sacramental básicamente en la visión católica nos dice el universo, el mundo en cierta forma representa y es donde nosotros podemos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios directamente pero lo podemos conocer en el mundo. por ejemplo aquí yo estoy viendo ustedes no, por desgracia el bosque que está aquí atrás y el bosque que está aquí atrás es de alguna manera algo que me acerca a Dios cuando yo digo qué bello es este bosque que tenemos aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Pero no solamente es el bosque es cuando en la noche logro ver las estrellas y entonces digo qué maravilloso es esto es decir a Dios lo conocemos en el mundo esta es la visión sacramental que es la visión de la iglesia católica no una visión espiritualista es decir a Dios como espíritu no lo podemos conocer pero lo podemos conocer a través del mundo bueno y entonces en este movimiento de Oxford se da la importancia o se recuperan la importancia de los sacramentos una liturgia más formal y rica en simbolismos una mayor devoción a la Virgen María y a los santos y una mayor énfasis en la continuidad histórica de la iglesia y en la autoridad del Papa como líder espiritual John Henry Newman se convirtió en el catolicismo en 1845 fue nombrado cardenal y más tarde fue canonizado en 1919 bueno pero ¿por qué estoy hablando de John Henry Newman? uno de los problemas que hubo para la canonización de John Henry Newman fue y esto esto sucedió durante el papado de Juan de Juan Pablo II ya lo habían propuesto para que fuera beato para ser beato se necesita un milagro y entonces aparentemente ya había habido un milagro un milagro en donde Newman había sido el intercesor para lograr una curación ok pero hay un problema para canonizar o beatificar a Newman ¿cuál es este problema? su amigo su amigo Ambrosio San John Ambrosio San John era también un muchacho en la universidad y entonces ahí conoce a Newman y se hacen muy amigos amigos íntimos los dos se convierten al catolicismo y los dos van a vivir juntos toda la vida y de hecho Ambrosio San John muere antes bastantes años antes que Newman y Newman pide que cuando él muera lo entierren en la misma tumba que San John ¿qué significa esto? ¿qué relación tenía Newman con San John? es decir no sabemos pero aquí hay un tema que de alguna manera decimos bueno y esa amistad que tenía Newman con San John ¿qué tipo de amistad era? ¿era una amistad lícita? ¿o era una amistad ilícita? tenemos que pensar en términos de esto de que en Inglaterra hasta 1967 el homoerotismo estaba o algunas relaciones homoeróticas estaban prohibidas criminalizadas y la iglesia católica tampoco hasta es decir todavía no acepta digamos lo que sería lo que ahora llamaríamos homosexualidad entonces aquí tenemos es decir quiero mencionar algo que tiene que ver también con la educación clásica las universidades hasta hace poco supongo yo que todavía por ejemplo cuando yo estudié en la universidad entre el año 68 y el 72 o 73 básicamente la enseñanza por lo menos en la universidad donde yo estudié la iberoamericana era una enseñanza humanística una enseñanza que podíamos decir clásica claro en 1830 o 1850 cuando estamos hablando de tanto de Wilde como de Newman como de Bozzi un poco después tenían que aprender a leer latín normalmente se aprendía leyendo las guerras de las Galias que era un texto de Julio César sobre sus campañas en Francia y también se tenía que leer básicamente a Platón o a los filósofos en griego entonces la educación clásica tenía que ver con Platón quizá con Julio César también y tenemos entonces que la universidad proveía una educación clásica basada en las grandes ideas de la humanidad Platón era una lectura obligada y fuente interminable de discusión en las universidades en la época en que Wilde y Alfred Douglas asistieron en el diálogo el banquete se mencionan y promueven los tres tipos de amor según Platón o según Sócrates el eros la filia y el agape y Platón o Sócrates plantean que el amor básicamente es la forma de acercarse a la verdad el verdadero amor es lo que nos acerca a la verdad y hay tres tipos de amor el amor erótico el amor de hermanos filia y el amor agape que sería el amor cristiano quizá en el banquete se habla del amor y su relación con la búsqueda de la sabiduría y la verdad en el diálogo el banquete o el simposio varios personajes presentan diferentes enfoques sobre el amor desde la perspectiva de la mitología griega en la tradición clásica era frecuente la relación entre un hombre un hombre mayor y un joven el Eastes y el Eurómenos cuando yo mencionaba que en una lámina anterior que Bosie se había convertido en el amante de Oscar Wilde quizá yo debería haber puesto en el amado de Oscar Wilde es decir no estoy seguro porque no sabemos exactamente cuál era la relación entre ambos es decir no dejaron escrito diciendo este era lo que yo era este era lo que el otro era entonces no sabemos exactamente pero lo normal según esta visión clásica es que el amante sería Oscar Wilde y el amado sería Bosie ok no podemos afirmarlo porque no existen datos pero tampoco siempre era de esa manera porque por ejemplo en la Ilíada de Homero se plantea que cuando muere Patroclo la relación Patroclo y Aquiles es decir era también una relación de amante y amado bueno en la relación de Patroclo y Aquiles cuando Héctor mata a Patroclo Aquiles viene a vengarlo viene sale a vengar a la muerte de Patroclo y mata a Héctor y no solamente eso sino que Aquiles parecería que es el amante y Patroclo es el amado pero el amado si es que Patroclo es el amado el amado era más viejo que Aquiles entonces no siempre era un hombre mayor con un joven sino que quizá podía ser al revés entonces aquí en esta situación de Oscar Wilde y Bossy no sabemos exactamente qué era o si era de alguna manera reversible esa situación también hay que aclarar que en la Grecia antigua no existía la homosexualidad existía este amor erótico que incluía el sexo la relación hombre mayor con el joven que no siempre incluía el sexo pero entonces no existía la homosexualidad porque la homosexualidad estrictamente tendría que ver con la relación entre dos iguales no entre un hombre joven y un hombre viejo sino entre dos iguales y este concepto solamente aparece en el siglo XIX claro en la época antigua en la época clásica podemos pensar en Alejandro de Macedonia Alejandro el Grande que tenía ahí sí su pareja homosexual aunque no se llamaba pareja homosexual que era efaistión entonces pero era realmente la excepción la relación entre dos hombres de la misma edad y de la misma posición social de la misma clase social desde la perspectiva clásica era frecuente la relación entre un hombre y un joven el erastés y el erómenos o erómenos la relación entre los dos era vista típicamente como una mentoría o aprendizaje donde el erastés enseñaba al erómenos sobre la cultura la política y otros aspectos de la vida adulta el amante y el amado la relación no siempre era de naturaleza sexual pero a menudo lo era y se esperaba que el erómenos se sometiera a los avances sexuales del erastés esta relación era generalmente aceptable socialmente en la sociedad griega antigua especialmente en Atenas donde se consideraba una forma para que los jóvenes aprendieran sobre la vida adulta y se prepararan para sus propios roles futuros como erastés en el diálogo del banquete por ejemplo hay una escena interesante en donde Alcibiades entra a la fiesta no había sido invitado al banquete y Alcibiades que después fue un general famosísimo en Atenas pero en ese momento era todavía un joven llega al banquete al simposio donde está Sócrates con todos sus amigos hablando sobre el amor y Alcibiades viene un poco tomado un poco bebido un poco alcoholizado y le reclama a Sócrates que no quiere ser su erastés que una vez que Alcibiades quería convertirse en el eromenos de Sócrates y se metió a la cama con Sócrates dice él salí tan virgen como había entrado Sócrates no lo había convertido en su eromenos entonces aquí tenemos esto de que era básicamente una relación de mentoría una relación en donde básicamente los jóvenes aprendían de los adultos de los viejos es decir de los hombres mayores aprendían lo que iba a ser su vida en la polis su vida en la en el estado la ciudad de estado entonces hasta qué punto la relación entre Wilde y Bozzi era de este tipo o de qué tipo era realmente en 1891 cuando Wilde y Douglas se conocieron Oscar Wilde tenía 37 años de edad y Alfred Douglas contaba con 21 sus antecedentes sus antecedentes de clase y de educación los acercaba su religión común el catolicismo les permitía una visión del mundo sacramental incluso una verdadera teología del cuerpo que hacía posible y santo el amor carnal seguramente ustedes han oído o han leído la teología del cuerpo de Juan Pablo II Juan Pablo II escribió un texto muy interesante que se llama la teología del cuerpo en donde es esta visión sacramental donde realmente poder conocer a Dios tiene mucho que ver con el cuerpo no con el espíritu el cuerpo es importante entonces la visión católica tanto a Bozzi como a Wilde les permitía tener tener una cierta visión de lo que era el amor carnal que era santo todo parecía permitir recrear la relación clásica del erastés y el eromenos la homosexualidad en Inglaterra durante los siglos 19 y 20 fue un tema complejo y controvertido a lo largo del siglo 19 la homosexualidad era ilegal y se consideraba un crimen en 1885 se aprobó la ley de delitos sexuales que criminalizaba específicamente los actos homosexuales entre hombres la ley no se derogó hasta 1967 probablemente uno de los mártires más famosos de esta ley fue Alan Turing en cierta forma el creador de la computadora electrónica no sé si será o de la inteligencia artificial comenzé yo hablando de la inteligencia artificial ahora estoy hablando de Alan Turing que con sus máquinas programables básicamente fue un mártir si es que pensamos en términos de la ley contra la homosexualidad donde a él lo condenaron por algún tipo de acto homosexual o a la castración química o años de cárcel o castración química Alan Turing decidió la castración química y los efectos fue que aparentemente se es decir no se sabe si se murió accidentalmente o se suicidó pero tuvo que ver con este proceso donde a él lo acusaron lo condenaron y le exigieron que se castrara químicamente a pesar de la de la ilegalidad y la homosexualidad hubo una subcultura homosexual en Inglaterra durante este periodo Oscar Wilde por ejemplo fue condenado en 1895 por indecencia grave y sodomía debido a su relación con otro hombre yo estoy planteando que era su eromeno su amado Bosi de profundis esta es digamos una carta que le escribió que le escribió Oscar Wilde a Bosi cuando estaba en la cárcel la escribió en 1897 de profundis es una frase latina que dice desde y que recoge la frase con la que comienza el salmo 130 y que dice desde las honduras o desde lo profundo clamo a ti señor y entonces Oscar Wilde escribió esta carta a Bosi en 1897 él estaba en la cárcel en el 95 lo habían condenado en el 97 estaba en la cárcel con trabajos forzados etcétera debe ser una situación muy desagradable y en de profundis es una nos dice nos dicen es una carta profundamente personal y emotiva que revela los pensamientos y sentimientos más profundos de Oscar Wilde sobre su vida y sus experiencias la carta se dirige a su amante Lord Alfred Douglas otra vez amante o amado a quien Wilde describe su dolor y sufrimiento como resultado de su encarcelamiento y su pérdida de la libertad y Wilde culpa a su amado en gran medida por su encarcelamiento el final Wilde murió en París el 30 de noviembre 1900 es decir una vez que lo liberan a Wilde él se exila exilia a Francia y Italia ahí vive el resto de su vida el resto de sus días Bozzi lo va a visitar la relación con Wilde nunca vuelve a ser como era antes de la cárcel había mencionado o se había mencionado que Bozzi era un poco es decir era un poco o un mucho superficial entonces no se comprometía quizá de la manera en que se debería comprometer el amante o en una relación verdadera de amor es decir alguna cosa tenía total se vuelven a reunir ya después en Francia en Italia pero la relación ya no es como era antes Wilde muere el 30 de noviembre de 1900 en París Bozzi en 1904 contrajo matrimonio dejó de ser es decir dejó de tener amantes o amados homosexuales él murió el 20 de marzo de 1945 en Lansing en Inglaterra en el condado de Sussex y bueno y termina un poco la relación así una relación complicada triste etc ahora yo aquí quise unir digamos el contexto son ambos es decir uno era irlandés el otro era británico Wilde era de clase media alta o quizás se podía hablar de clase alta no era de la nobleza pero era de clase media alta podíamos decir su padre era un cirujano su madre era una poeta la madre de Bozzi era católica y también era poeta y entonces básicamente tenemos que estudiaron en el mismo tipo de escuelas la primaria la secundaria estudiaron en la misma universidad en el mismo college en el mismo college es por otro lado los dos eran católicos con esta visión aunque aunque probablemente no eran totalmente practicantes sin embargo tenían la visión sacramental que creo que es muy importante y por otro lado tenían la visión griega del amor y entonces tenemos que no solamente fueron estos dos individuos Wild y Douglas los que tenían esta semejanza de clase semejanza de estudios semejanza de visión del mundo católica educación clásica ambos sino que hubo en el siglo XIX muchos casos por ejemplo ya había mencionado John Henry Newman pero por ejemplo Gerard Manley Hopkins él se convirtió al catolicismo en 1866 fue quizá el más grande poeta del siglo XIX en Inglaterra él se convirtió al catolicismo y después entró a la compañía de Jesús se hizo jesuita pero tenemos también por ejemplo a Francis Thompson que tiene un libro muy conocido que es La huida del dragón tenemos a Coventry Padmore que se convirtió al catolicismo en 1864 y escribió una novela feminista podemos decir que se llama El ángel en la casa Cristina Rossetti que también hizo poesía también era católica Wilfred Blunt en 1869 y en su libro Dos Amores Lord Alfred Douglas escribió una frase que se volvió famosa acerca del amor que no se atreve a decir su nombre con eso termino muchas gracias aplausos